Yeah La verdad, voy de frente No importa que diga la gente Que no puedo, que no debo Pero, ¿quién sabe lo que quiero? Échale sal y limón a la vida Que la vida no para Vete un chance, respira Respira, respira Hoy estamos aquí Mañana yo no sé Para qué sufrir Mejor vivir como la última noche Hoy estamos aquí Mañana yo no sé Para qué sufrir Mejor vivir como la última noche Hey, yeah Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Estamos aquí Mañana yo no sé Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Estamos aquí Mañana yo no sé A veces la vida se pone difícil Pero no te rinda Porque todo siempre tiene una razón De ser Mira, bebé Aunque tú no la ves A veces empezamos desde abajo Pero luego llegamos Hasta arriba Y aunque a veces no haya chavo Suena el bajo Y la noche no termina Oye Y ahora que me dices Que va mal Eso es mentira Es mentira Más razones Que condiciones Pa' pasarla bien Hoy estamos aquí Mañana yo no sé Para qué sufrir Mejor vivir como la última noche Hoy estamos aquí Mañana yo no sé Para qué sufrir Mejor vivir como la última noche Estamos aquí Mañana yo no sé Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy, hoy Estamos aquí Mañana yo no sé Dímelo, mafio Mañana yo no sé Chosenfiel Mañana yo no sé Dar Quién Hoy estamos aquí